Otra vez, redactando lo que se siente, más de uno se va a sentir tocado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Solo para lastimar y sumar, ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Las personas no se coleccionan, ¿y eso sabes qué? Eso me lo hizo ver el corazón Yeah Movimiento Dic Romantic ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!